El contador Don Jorge Alberto Cabrera Rajo, este lunes es una situación muy especial, Don Jorge, porque se tiene la visita de un distinguido visitante cuyo palmarés es de aprovecharlo por lo responsable de desarrollar el fútbol base en nuestro país. Sí, para nosotros como salvadoreños pues es un honor tener a un distinguido instructor de FIFA con palmarés como lo dice usted, licenciado, muy grandes. Entonces no dudamos que estas gestiones que se hacen para el desarrollo del fútbol nuestro pues es bien positivo. Yo creo que tener en esta ocasión para el fútbol de desarrollo a estos técnicos que no dudamos que el fruto pues queda en nuestro país. Así es que contentos que en esta semana pues hay un desenvolvimiento para que el fútbol nacional siga creciendo en base a toda esta ayuda que nos brinda el FIFA. Don Jorge, hay algo muy importante y es el hecho de que casi siempre se escucha, hay que trabajar en las bases, pero estas situaciones son las que concretan precisamente eso que algunas veces se queda solo en discurso. Sí, nosotros como comité consideramos que sí hemos apoyado el desarrollo del fútbol trayendo gente bien importante durante nuestro periodo, pues el desarrollo se dé en las categorías menores. Espero que donde estos técnicos con sus conocimientos van a todas las zonas del país porque se ha llamado desde toda la zona del país para que estos frutos pues un día se puedan ver y no creo que es a corto plazo ni a mediano, sino que es a largo plazo para que esta gente tenga mucho mayor desarrollo de conocimiento y así en un futuro pues poder cosechar este tipo de conocimientos que se dan en este tipo de cursos. Algunas veces cuesta reconocer la labor, los frutos que deja una gestión. Ustedes están próximos a concluir. ¿Podríamos decir que esta gestión se ha caracterizado por el desarrollo de la máxima cantidad de formación, de capacitación en todas las disciplinas del fútbol? Sí, yo creo que el desarrollo del fútbol nacional depende de las categorías menores. Esta es la mejor manera de apoyar el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, consideramos que esto en un par de años pues se va a ver los frutos que hoy nosotros estamos adquiriendo estos conocimientos. Don Jorge, aparte de eso, podríamos decir, fútbol sala, fútbol playa, árbitros, entrenadores, administradores, forman parte de ese legado que deja este comité, pero aparte de eso todavía queda pendiente un curso de instructores para Julio. Sí, yo creo que todo esto pues es la programación que los hicimos para poder desarrollar en todas las áreas de nuestro fútbol, no solo el fútbol de once, sino que en otras áreas también, fútbol femenino, entonces consideramos que esto va en una proyección que ojalá pues los nuevos miembros del comité que vengan pues aprovechen esta oportunidad para seguir desarrollando lo que el fútbol en general, esta federación, tiene por ley, por honor, por trabajo, seguir cumpliendo todo lo que el fútbol le demanda.